¡Estás viendo Inuyasha The Final Act por ETC! Cinemark XD es la máxima experiencia para vivir el cine. ¿Cuál es el secreto? Podría ser el proyector barco serie DP-4KB, capaz de emitir 35 trillones de colores. O, tal vez, sea la enorme pantalla plateada de pared a pared acústicamente transparente con 2.4 de ganancia reflectante. Quizás, sea la triple capa de inmersión del sistema de audio en configuración de 11.1. Pero para ser honesto, probablemente sean los unicornios. ¡Siempre morir! ¡Siempre morir! Para fomentar la amistad y la confianza con la gente, más allá de las barreras del idioma y la cultura. Aprovechamos nuestra red global para cumplir nuestra misión. Buscamos una mayor amistad y promovemos las relaciones entre Japón y el mundo. Fundación Japón Hoy es miércoles, día de anime. Dolce Foto nos trae una especial de cosplay anime. Y Fabián Cerdán nos comentará la serie de Anxious Magus Bride. Oye, ¿sabes que nos hemos alejado mucho de la casa? Y la aérea le dice, ah, tranquila, no hay problema. Total, no tenemos por qué volver. ¡Oh! Hoy no se pierda en especial de Waipus en Free2Play a las 21 horas. A través de ETC TV y www.etc.cl. No te lo pierdas. Para disfrutar sin preocupaciones, contrata hoy tu seguro de auto en líder, Hyundai EBS, desde 23.726 pesos mensuales. Y disfruta de asistencia en Ruta 24-7, Conductor a domicilio, Revisión Técnica y Auto de Reemplazo, contratando en líder, Servicios Financieros, Seguros Líder. Nada es tan silencioso e invisible como un gato. Sobre todo ahora que Champion Cat creó los nuevos cristales sanitarios. Y absorben y eliminan todo el olor, para si no dejar ni un solo rastro. Es la nueva forma de hacer uno y dos de manera imperceptible. Recomendados por Gastón Gattuso. Clasificación, todas las edades. ¡Oh, yeah! ¡That will take the world, Bastard! ¡Tornado! ¡Súded up, man! ¡Fundin' like a brand new Chevy, yeah! ¡Nunin' with the skin of a kid, yeah! ¡Terno a la mano, kid! Cómpralo ahora. ¡Fundin' like a brand new Chevy, yeah! ¡Fundin' like a brand new Chevy, yeah! ¡No sabemos hacer nada! ¡Gana a Araili Monzoa! ¡Haz todo! ¡Haz nada! Esta semana, en Las Dos Madres. Por favor, llame a su testigo ahora. Juro decir la verdad, y nada más que la verdad, y toda la verdad. Mañana, me voy a Estados Unidos con Jimu. ¿Qué? ¡Jimu desapareció! ¡Jimu desapareció! Las Dos Madres, solo por ETC. Más adelante, 20 horas. Digimon Tamers, 21 horas. Free Play, 22 horas. Dream High 2, por ETC. De lunes a viernes, no te pierdas el Prime Time de ETC. A las 16 horas, Robotic Notes. A las 5 de la tarde, Detective Conan. A las 18 horas, Yu-Gi-Oh! GX. A las 7 de la tarde, no te pierdas Inuyasha, The Final Act. A las 20 horas, Digimon Tamers. A las 9 de la noche, los videojuegos y la cultura geek, se toman ETC, con Free to Play. El bloque de doramas, a las 22 horas, con Dream High 2. Y a las 11 de la noche, Las Dos Madres. Ya lo sabes, de lunes a viernes, la mejor programación, solo por ETC. Esta semana, en Las Dos Madres. Por favor, llame a su testigo ahora. Juro decir la verdad, y nada más que la verdad, y toda la verdad. Mañana, me voy a Estados Unidos con Jimu. ¿Qué? ¡Jimu desapareció! ¡Jimu desapareció! Las Dos Madres, solo por ETC. Nada es tan silencioso e invisible como un gato. Sobre todo ahora que Champion Cat creó los nuevos cristales sanitarios. Que absorben y eliminan todo el olor, para así no dejar ni un solo rastro. Es la nueva forma de hacer uno y dos de manera imperceptible. Recomendados por Gastón Batuzo. Yo sé que vamos a tener que buscar nuevas fuentes de energía. Nuevas formas de alimentarnos. Yo sé que vamos a necesitar nuevos tratamientos para cuidar mejor a las personas. Que no siempre trabajaremos como lo hacemos hoy. Que tendremos que buscar nuevas formas de energía. Y que la automatización es una realidad. Yo sé que todo va a cambiar. Y que vamos a tener que adaptarnos. Y elegir Goku-ser, porque es el primer paso para lograrlo. ¡Fue el bebé! ¡Fue él! Me dijo que quería pedirte una cita. Nosotros pensamos que... Oye, no te desmayes. ¿Caburo? ¡Caboye! ¡Buenas noches! Kids on the Slopes. Solo por EPC. A ver... ¿Esto se nos va a llegar? Dígame la hora. Dime, ya. ¿Y yo qué les dije? Que llegáramos tarde. ¿Qué hicieron? Llegamos temprano. ¿Tu papá? Primero que tenía frío. Tenía frío. Fue buena onda. Después que no quería bailar. Ya, acostarse. Yo te voy a seguir estudiando. Mañana vamos a conversar los tres. ¿Me copié ahí un trío? No. Cuando aprenda a pasarlo bien, me apuerto. ¿Aprendo a pasarlo bien? Somos los que sabemos pasarlo bien. Somos los que sabemos hacer nada. Gana, Aray y Monzoa. Haz todo. Haz nada. Nada es tan silencioso e invisible como un gato. Sobre todo ahora que Champion Cat creó los nuevos cristales sanitarios. Que absorben y eliminan todo el olor. Para así no dejar ni un solo rastro. Es la nueva forma de hacer uno y dos de manera imperceptible. Recomendados por Gastón Batuso. Clasificación, todas las edades. Nuevos talentos ingresarán a la Escuela Kirin. Y esto traerá más de un problema. Oye, ¿qué hiciste? Mantener tu promesa con las fans es más importante que la ley. Dream High 2. Por EBC. Nada es tan silencioso e invisible como un gato. Sobre todo ahora que Champion Cat creó los nuevos cristales sanitarios. Que absorben y eliminan todo el olor. Para así no dejar ni un solo rastro. Es la nueva forma de hacer uno y dos de manera imperceptible. Recomendados por Gastón Batuso. Hoy es miércoles. Día de anime. Dolce Foto nos trae un especial de cosplay anime. Y Fabián Serdar nos comentará la serie de Anxious Magus Bride. Oye, ¿sabes que nos hemos alejado mucho de la casa? Y la aérea le dice, ah, tranquila, no hay problema. Total, no tenemos por qué volver. Hoy no se pierdan el especial de Waipus en Free to Play a las 21 horas. A través de ETC TV y www.etc.cl. No te lo pierdas. Ingresa ahora a etc.cl. Acá encontrarás toda la actualidad en anime, videojuegos y tecnología. Lo mejor de Free to Play, galería de fotos de tus series favoritas y mucho más. Ya lo sabes, todo lo que te interesa, encuéntralo en etc.cl. Hoy es miércoles, día de anime. Dolce Foto nos trae un especial de cosplay anime. Y Fabián Serdar nos comentará la serie de Anxious Magus Bride. Oye, ¿sabes que nos hemos alejado mucho de la casa? Y la aérea le dice, ah, tranquila, no hay problema. Total, no tenemos por qué volver. ¡Oh! Hoy no se pierdan el especial de Waipus en Free to Play a las 21 horas. A través de ETC TV y www.etc.cl. No te lo pierdas. Nada es tan silencioso e invisible como un gato. Sobre todo ahora que Champion Cat creó los nuevos cristales sanitarios que absorben y eliminan todo el olor para si no dejar ni un solo rastro. Es la nueva forma de hacer uno y dos de manera imperceptible. Recomendados por Gastón Batuso. Para disfrutar sin preocupaciones, contrata hoy tu seguro de auto en líder Hyundai EBS desde 23.726 pesos mensuales y disfruta de asistencia en Ruta 24-7, Conductor a Domicilio, Revisión Técnica y Auto de Reemplazo contratando el líder Servicios Financieros. Seguros líder. Hoy aprendí dos cosas. Primero, leyenda épica. El poderoso antitranspirante de Old Spice me protege todo el día y toda la noche. Todo el día y toda la noche. Segundo, los gorilas son muy fuertes y no hablan español. Prueba el nuevo Old Spice. Leyenda épica. ¡Poderosa protección para hombres legendarios! ¿Qué traen? Soy Pancho Jiménez Jiménez, pos experto internacional en razas pequeñas. Y ese, Juan, mi dueño, el top, mi carnal. ¿Sabían que los perros chaparritos somos muy inquietos? Nos gusta correr y saltar como chapulines frenéticos. Por eso necesitamos un alimento con más energía y con más proteínas para metabolismo acelerados que tenemos. Y modo, güey, nuestro alimento debe ser Champion Dog razas pequeñas. ¡Aviéntalo, güey! Especial para chavos que comen corquetas chiquititas como nosotros. Champion Dog, la felicidad se alimenta. Clasificación, todas las edades. ¡Oh, sí! ¡Eso va a llevar al mundo más rápido! ¡Eso es un tornado! ¡Cómpralo ahora! Dicen que hay un día del año capaz de encender el corazón de todo un país. ¿Y es contagioso? Sí, los pasa a todos. No importa dónde estés, es algo tan grande que cruza cualquier frontera. ¿Y cómo funciona? Solo tienes que creer. El corazón de todo se volverá a encender. Banco de Chile, el banco de la Teletón. Ahora es turno de dar resultados. ¿Cómo? Mis condiciones serán las siguientes. ¿En verdad crees que nosotros podremos hacerlo? ¡Claro que podremos! Solo tenemos que ganar, Robo One. ¿Qué dices? ¡Oh, Dios! Aquí, hijo, no descansará hasta cumplir sus sueños. ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Esto es maravilloso! Robotic Notes. Solo por ETC. Nada es tan silencioso e invisible como un gato. Sobre todo ahora que Champion Cat crea los nuevos cristales sanitáforos que absorben y eliminan todo el olor para así no dejar ni un solo rastro. Es la nueva forma de hacer uno y dos de manera imperceptible. Recomendados por Gastón Gattuso. Más adelante, 21 horas, Free to Play, 22 horas, Dream High 2, 23 horas, las dos madres. Por ETC.